Bueno, empezamos con la cuarta entrega de Pregunticas y Respuesticas. Buenas tardes a todos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la cuarta entrega de Pregunticas y Respuesticas. ¡Vaya! Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que estos los conoces bien, porque son los MTB Lobos Sargoza. Vaya panda, eso sí que es una panda. Por cierto, el día 16 de febrero hacemos una cronoescalada, a ver si os apuntáis. Así no. Solidaria, solidaria, cronoescalada solidaria. Castejón de Valdejasa. Por? Solidaria por? Por Azpate. Correcto. Bueno, pues empezamos con la preguntica de los lobos. Hola, monstruos. Son geniales estos vídeos. Spalding patrocina esta sección. El chiste, el chiste de todos los días. Bueno, una pregunta, ¿qué ventajas tiene estar federado? Pues tiene ventajas, tiene ventajas. Imagínate que vas por la calle y te cruzas un semáforo o algo así delante de un coche y hay un accidente por tu culpa. ¡Pam! Claro, responsabilidad civil. No, es que me lo cubre el seguro de la casa o no. El seguro de la federación, seguro de ciclista, te cubre riesgos de ciclistas. Exacto. Caídas, accidentes, creo yo. Segunda pregunta. Digo, horna. Horna a la torre, sí. Los calcetines de invierno son indestructibles. Que vea mucha gente, incluso a muchos World Tours sin cubre zapatillas, o es que van todos jodidos de frío. Vamos a ver, yo llevo calcetines, y de invierno, porque lo mío, la yema es de los dedos. Y los pies seragos. Pero sí que, hombre, depende de cada uno. Yo sí que veo que hay gente que va con calcetines y cubre zapatillas. De hecho, todos los que salimos llevan cubre zapatillas. Diego, tienes mucho miedo. Tienes mucho miedo a la muerte. Aunque pases un poco de frío, no te va a pasar nada, hombre. Y si no, pues te pones unos cubre calcetines. Que sí, que sabemos que son casi 40 minutos para el invierno. Te va a prepararte para salir. Es una historia. Llevas más capas que un pastel de hojaldre. Bueno, hay unos calcetines que... Ay, Dios mío. Hay unos calcetines que son impermeables. Y son de invierno, y realmente con los calcetines ya no necesitas cubre zapatillas. Fiker, lo mismo. A la hora de vestir, complementos imprescindibles en MTB y carretera de mayor a menor importancia. El braga, la chaqueta, el interior, el blot, calcetines, cubre zapatillas y guantes. Y ganas. Y ya está. Eh, Pelayo Rubín. ¿Cómo preparáis la QH y Soplao? Más kilómetros los meses antes, series, saliendo a rodar como cualquier otro día. Vale, ¿tú cómo estás preparando? ¿Cómo puedes? Pues yo, en cuanto tengo un rato, cojo la bici y hace kilómetros. ¿Y series? Sí, no hay más. Yo no hago series. Nada. No haces series. Yo subo, subo. Llego kilómetros y subo. Y desnivel. Sí. O sea, no... Pues no somos profesionales. Entonces los profesionales y los que van a ganar y a disputar, pues sí que tienen que hacer series. Pero, ¿qué vamos a hacer yo y este? A ver, Pelayo, que no te comas la cabeza, ¿sabes? Kilómetros. Nosotros tenemos nuestro trabajo y esto es un hobby. Y como tal, pues es un hobby y tienes que disfrutar quitando ya todas las obligaciones. En cuanto has sacado todas las obligaciones y tienes un rato, coges la bici y te piras. Claro, también hay que atender lo social. Amigos, novias o mujeres o hijos, no puedes estar todo el día montando la bici. Yo lo veo así, porque esto es un hobby. El día que a mí me obligarán a hacer esto, le daba una pata a la bici y la vendía. ¿Qué otra cosa? A mí me obligan, a mí me obligan por contrato. Pero bueno, que no hago series. A mí lo de las series no me gusta. Las series las hago cuando voy a las cicloturistas, a las carrericas. Entonces ahí hacen series. Pero yo salgo a disfrutar, macho. Exactamente. Yo lo que hago hacer es pegarme dos horas ahí destrozándome la cabeza y series, series, series. Pues no, pues es que no. Yo cojo la bici, hago kilómetros y subo. Y desnivel. Y si te apetece parar, paras. Exacto. Y si te apetece correr, pues corre. Así que lo que vamos a hacer esta primavera es subirnos ya al Pirineo. ¿Ah, sí? Sí. No, yo por lo menos tengo idea de... Tira, tira. Ahí está el Pirineo, tira. Por allí, antes de la QH. El soplado, pues eso hace kilómetros. O sea, que estoy un poco cansado ya de la gente. Oye, ¿dónde estás metido? ¿Dónde estás metido? ¿Qué? Pero yo nunca me he rendido ante nada. Y el soplado iré, lo haré y se acabó. Que me cuesta nueve horas como si me cuesta once. Me da igual. Me da igual, pero yo empezaré y acabaré. Este, mirad, mirad, mirad. O sea, qué platicos más chulos que llevo. Ovalados, eh. Fíjate, qué pasada de platos. Huele, 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 huele. Va bastante bien, eh. No se sale la cadena y te da ahí un plus a la hora de subir. Vamos a ver. Xavi San Martín. ¿Qué opinión os merece el TANUS Armour en vez de la tubelización? En vez de la tubelización. Esto que... A mí si me das a elegir, hombre, con el TANUS es el peso de la cámara más el peso del TANUS. Lo que lleva así dentro de la cubierta. Con el tubeliz, realmente llevas un poco de líquido. Y ahora, hoy por hoy, las cubiertas están hechas, están diseñadas para ir tubelizadas. Entonces, a la hora de absorción de impactos y de agarre de tracción y de que se adapte el neumático al terreno, yo creo que funcionará mejor el tubeliz. Es, desde luego, para el que quiere olvidarse dos pinchazos y no tener problemas y no tener que rellenar líquido, no tener que... El TANUS... No está mal, no está mal. Pero que yo pensaba que lo del tubelizar era un mierdolo, yo decía, ya verás, todo siempre sucio, todo es líquido y tal. O sea, nada más lejos de la calidad de esto. Maravilloso. O sea, yo, ni TANUS, ni... No es TANUS, no es TANUS. Es TANUS, TANUS. Ni TANUS, ni IRONMAN, ni CAPITAL APÉRICA, ni... El chiste de dinero. O sea, no, o sea, yo tuve el IC y me olvidé. Y como la coge más de una vez a la semana la de montaña, pues no hay ningún problema. El mundo gira, las ruedas giran y el líquido gira. Pinchas, ¡pum!, sale el líquido y ya está. Mira, a ver que dentro de poco tienes que rellenar de líquido, ¿eh? Sí. Unos cuatro o cinco o seis meses, según las cubiertas, según las ruedas. Bueno, locuras de un ciclista. En carreteras, sin mano o en SRAM. Y en montaña, sin mano o en SRAM. Y en esta última, el plato de 34 o 36. Y la última... ¿Cuántas cosas preguntar? ¿Cuándo me vendréis a ver? Que os guardo una. Un saludo y seguir así y enhorabuena por tus míos. Jesús, gracias, Jordi. Gracias. Bueno, yo en montaña, SRAM. ¿Y por qué? Pues porque es SRAM. Tú sabes que... Y te va a decir, y te va a decir. No hay... He llevado Shimano, ¿eh? He llevado Shimano y ahora llevo SRAM. Y no me cambio. No sé, yo me veo... Aun como monoplato de 32, ¿eh? No de 34 ni de 36. Yo en el mío de 32. Lo veo... Es un poco más tosco el SRAM que el Shimano. Por lo que he visto. Pero... Es mucho más rápido, ¿sabes? Y con el 50 es maravilloso. Y no hay tanto brinco del penúltimo piñón al último. Como puede tener Shimano, que es una salvajada en el 50. Del anterior piñón, que no sé cuál es, al 50. Y... Cambio de gusto. Aquí no. Es Ram. Hola. En carretera, pues... Lo que venía de la bici, Shimano. Pues yo... Depende. Depende de las circunstancias y de los... A ver, con 10 velocidades, Shimano. Con 11 velocidades, SRAM. Con 12 velocidades, me he ido otra vez a Shimano. Estoy hablando en montaña, ¿vale? Eh... En carretera, si es electrónico, yo paso del inalámbrico ese. De momento, no me da confianza. El electrónico, de carretera, Shimano. Paul Genemaga. Cuando quitas una cubierta que ha estado tubelizada y está llena de pegotes secos de líquido tubelés, ¿cómo haces para quitar esta, eso que está más seco que la mojama y pegado a la cubierta? Porque si no, cada vez iba a pesar más la cubierta y nada más. Vale. La verdad es que eso no me ha pasado. Porque es la primera vez que tubelizas. Porque es la primera vez que tubelizas. Pero hay algunas cubiertas que las desmontas y joder, lo que hay ahí dentro. Claro, ¿no? Sí. Se queda todo el líquido pegado... Pero eso es porque suelo hacer mal mejor. No. 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 Eso es porque no la has gastado a la cubierta. Lo primero, haz más kilómetros. Entonces no te dará tiempo a que se quede el líquido pegado. Lo primero, entrena más. Y lo segundo, hay líquidos específicos para limpiar eso. Pero que es una mierda. A ver si el socio va a llevar 23.000 kilómetros el año pasado. Y estamos aquí diciendo que entrene más y no le da la vida. Si lleva 23.000 kilómetros el año pasado, no se le pega el líquido a la cubierta. Has tenido que cambiar ya. Eso se... Bueno, que salga más. Y ahora vamos a dejar la última pregunta para el final porque este tío es un fenómeno. Chechu, Svairrutas. Ahora vas a flipar. A ver. Dentro vídeo. Vale. Bueno, soy Chechu. Desde Svairrutas. Y desde el Maratón de Chivas. Una pregunta para Fernando y Jesús. ¿Con el culot? ¿No para el interior sí? ¿O no? ¿Yo no? ¿Qué opináis? Venga. Bien. Enhorabuena por esos mil. Enhorabuena por esos mil. Enhorabuena por esos mil. Enhorabuena. Enhorabuena por esos mil. Enhorabuena. Vamos a ver. Los culotidas ya van todos cortados. Que no haya costuras. Que no haya... Para que no haya roce y tal. Si tú llegas. Imagínate en el mes de julio que te vas de tarde. Vamos a ver. A las 3 de la tarde. Y dice. Me voy con 40 grados. Llevas el mayor. Y tu ropica interior. ¿Sabes? Roces por todos lados. Malo asiento. Que no. Que no. Que no. Eso es una guarrada. La ropa interior. No, no. Fuera. Que... Lo dicho. Que seguirnos aquí en... En Nostrada. En Instagram. En Youtube. En Instagram. En Estrada. Darle a suscribir. Más preguntas. Más preguntas. Más preguntas. Más preguntas. Por favor. Que nos aburrimos. Venga. Bueno. Que os cuidáis. Cuidaros mucho. Muchos besicos. Y a disfrutar. Adiós. Chao. Luego al ser inalámbrico. Tienes que tener en cuenta el wifi. Tienes que apagar el Movistar Plus. Y tú imagínate. Estás subiendo un puerto. No apagas. Y te hace Movistar. ¡Zas! Y te caes. Mira que bicicleta más chula tengo aquí. Para que parezca que somos ciclistas. Y no somos aquí unos... Que bonita. Preciosa. Igual. De mal. Mira que pedazo yo. Así todo de una pieza. Porque... No puedes cambiar la posición. No puedes girar las manetas hacia arriba. Bueno. El manillar no lo puedes girar hacia arriba. No puedes... Hacia abajo. Dame un tartazo. Dame un tartazo. Bueno. Empezamos. Pues quería darle un tartazo a Jesús. Por los mil suscriptores. Y haberle preparado aquí una tarta. Y hacerle... ¡PAM! Pero no tiene ganas. A ver. Madre de dios si pesa. Pero cuánto pesas cabrón. No te levantes. 79 kilos. Oye Jesús. Dime. Te fías de la rueda de carbono de tubula...